Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a la gente de Canancesi. Una vez más estamos con la gente de Jujuy, el tema de zoonosis, con el tema de castración masiva de mascotas. Y es una jornada más en la cual vemos que hay inscritos un montón de gente, digamos, más de lo normal, en la cual la gente de San Zadón nos han aprobado, por lo que hay mucha demanda de castración. Entonces, gracias a Dios, van a hacer las castraciones a todos los animalitos que están presentes, que son más de 35 mascotas. Ramón, contanos, bueno, esta jornada del día de hoy se venía, están programadas, se venía ya de hace tiempo organizando, ¿y cómo van a continuar? Sí, mira, luego de esta jornada que vamos a hacer hoy, tenemos planeado antes del día de agosto hacer otra jornada de castración, pero eso sería justamente en el barrio Papa Francisco. Así que ya hablamos con la gente de San Salvador, donde no van a dar la fecha, tiene que ser entre el 6 y 7, esas dos fechas, para incluir también en el programa de la Semana de San Lorenzo. Así que vamos, obviamente ya tengo la autorización de la señora Intendente de San Flores, que bueno, gracias a ella también estamos haciendo esta jornada de castración, que siempre nos ha apoyado incondicionalmente en todo lo que nosotros programamos para el bien de la gente y de las mascotas, siempre nos ha apoyado la Intendente. Así que bueno, pensamos que para entre el 6 y 7 de agosto, en la Semana de San Lorenzo, vamos a hacer una castración del barrio Papa Francisco. Así que cualquier cosa vamos a estar informando y enviando en las redes sociales las novedades. Novedades porque hay que tener en cuenta que tiene un costo mínimo, pero tiene un costo. Exactamente, bueno, para que todos sepan, la castración en una veterinaria particular, digamos, y está más de 15.000 pesos la castración, así que, y nosotros lo estamos, bueno, no nosotros, el precio lo pone la gente de San Salvador de Jujuy, que son de Zoonosis, de la provincia. Ellos están poniendo un costo de 4.000 pesos. ¿Para los insumos? Justamente para los insumos, sí, justamente para los medicamentos que tienen que aplicar en la cirugía, justamente. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien hoy, y para la próxima jornada, para el mes de agosto, también pensemos que todo salga bien, y bueno, esto justamente ya va a cambiar, digamos, el eje, porque va a ser el barrio Papa Francisco, que es la primera vez que vamos a hacer la castración ahí. Ramón, contanos cómo continúa la agenda igual en la cartera, en lo que es el área de bromatología. Sí, tenemos jornada de vacunación también, antirrábica, que obviamente que eso entienda la gente, de que las vacunas, las dosis, son gratuitas, lo único que nosotros pasamos por el domicilio en distintos barrios, y la gente tiene que tener listas las mascotas para hacer la vacunación, nada más. También tenemos dosis de antiparasitaria, que también estamos haciendo esa jornada. Obviamente que la gente, por ahí fue el momento que nosotros dijimos que tenemos la antiparasitaria, fueron unas dos semanas, juró que fueron a pedir las dosis, y es gratuita, por supuesto. Bueno, de todas formas, yo sé que hay mucha gente que no pudieron ir hasta las oficinas, y bueno, cuando vamos a hacer la vacunación antirrábica, vamos a llevar las dosis antiparasitarias, para que, bueno, se lo otorguemos y, bueno, la puedan dar a sus mascotas, para estar tranquilos en cuanto a los parásitos, ¿no?, que no tengan parásitos, y obviamente cuidar a las mascotas.